Lo que pasa detrás de las máscaras, lo voy a explicar en muy breves palabras. Los sectores políticos que representan a todas las izquierdas actuales a nivel nacional, y que no son solamente nacionales, varias de ellas, necesitaban ganarse la confianza de sectores puntuales de derecha dentro del Estado y dentro de los privados, dentro del sector empresarial privado, ligado a medios de comunicación y a gremios, y dentro del sector jurídico y dentro del sector estatal, o sea, del Estado mismo, que es gobernado por Macri. Hay varias pruebas de ello en medios de comunicación que responden al macrismo. Entonces, y en pautas y demás. Porque una cosa es la pauta pública, donde se significa una pelea, y otra cosa es lo que se pasa por debajo de la mesa, donde saben muy bien que gira dinero y hacen un juego jurídico de encubrimiento sobre el dinero que se paga. Y que lo confesaron públicamente ya. Para el que no lo entendió, fíjense cuántos avisos dio de que iban a hacer un allanamiento de un lugar donde no iban a encontrar nada para darle tiempo a las personas a acomodar las cosas. Y cómo iban a buscar un chivo expiatorio para endilgar la culpa de las acciones y de los fracasos y demás cuestiones. Un país que genera riqueza no tiene por qué pedir 50 mil millones de dólares prestados, primero que nada. Un país que genera industrialización no tiene por qué tener faltante de empleo. Un país que tiene capacidad económica para producir comida para 800 millones de personas, no puede no alimentar a 40 millones de personas. Y un país que tiene dos viviendas por cada habitante, no puede tener gente viviendo y durmiendo en la calle. Entonces, eso es mala administración y corrupción. Y es mala distribución de lo que se administra, que es la riqueza de una nación. Si a todo eso lo vamos a tapar con el cuento de Caperucita embarazada y con vírgenes travestis que mueren por abortos ilegales, con lo difícil que es que quede embarazado un travesti, bueno, la verdad que entonces vivimos en una tierra muy ingenua, ¿no?